Para ordenarnos, primero está la moción del diputado Avelino Dávalos. Sí, ya sé, ya, pero para poder ordenar, después para ir en el segundo punto, lo solicitado por el diputado Eusebio Alvarenga. Primero, tiene la palabra el diputado Avelino Dávalos. Mi moción fue cierre de lista de oradores. Para aclararle al colega Alvarenga, en ningún momento mi moción fue dejar de debatir punto por punto. Solamente impedir la cordura de los colegas que están hablando en cada punto y el mismo que la perorata, perorata, perorata. Solamente para ir agilizando y ganando tiempo. O sea, mi moción concreta fue seguir en sesión, cerrar lista de oradores de este punto del libro acusatorio y solicitarle encarecidamente a los colegas que vayamos agilizando. Esa es mi moción concreta, presidente. Muchas gracias, señor diputado. La lista queda con siete oradores inscritos hasta Colin Soroka. Ahora, ¿cómo? Ah, y el diputado Paniagua en virtual. Ahora vamos a votar la moción. ¿Cómo? Ah, bueno. Tiene la palabra el diputado nacional Colin Soroka. Presidente, solamente la posición de la bancada nuestra es firme y contundente. La hora que sea y el momento que sea llamado la nueva extraordinaria y nos adherimos a ese pedido, vamos a estar acá firme a favor del juicio político. Muchas gracias, señor diputado. Vamos a llevar la votación del cuarto intermedio solicitado por el diputado nacional Eusebio Valvarenga que hace llamar a una convocatoria extraordinaria para las dos de la tarde del día de mañana. Los que estén de acuerdo. Un cuarto intermedio. Sí. No, cuarto intermedio. Disculpe, señor diputado. Disculpe. Bueno. Los que están de acuerdo. Al cuarto intermedio solicitado por el diputado Eusebio Valvarenga votarán en positivo. Y los que estén en forma virtual exhibirán la tarjeta de color verde. Los que estén por continuar la sesión de hoy votarán en negativo. Y exhibirán la tarjeta de color rojo los que estén en forma virtual a votación. Y conmigo, ¿por qué hayонов que usó la tarjeta de color verde? Si pueden repetir su voto el diputado Carlos Rejala porque no se le escuchó y el diputado Espínola Positivo presidente Espínola Edgar Espínola en positivo Diputado Carlos Rejala Positivo presidente Carlos Rejala Positivo presidente Positivo Carlos Rejala Gracias presidente Positivo planteado por el diputado Eusebio Alvarenga 49 votos para declarar el cuarto intermedio 29 votos para continuar en el día de la fecha muchas gracias a todos se declara el cuarto intermedio a las 14 horas parte de lo que se daba de manera sorpresiva entonces Edgardo si, si es cierto